de la mañana con tres minutos. Bienvenidos todos a Revista Jalisco. Gracias por iniciar la semana con nosotras. Trini, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, pues ya listos, iniciando semana, invitándolos a que se quede con nosotros porque el día de hoy platicaremos sobre una encuesta que revela cómo se siente el mexicano sobre su trabajo, si es bien o no remunerado. También platicaremos de qué hace un asesor de víctimas según el Código Penal. Y sobre las internas de Puente Grande que están cursando precisamente lectura y escritura, un proceso, un programa que les hará replantearse su vida en libertad. También platicaremos del Congreso de Jalisco y la crisis política que se vive, así que lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307, para estar en contacto estas dos horas de programa. Así es, y vamos a comenzar precisamente hablando de un tema interesante, el Foro Internacional de Acuicultura, que se va a realizar aquí en la ciudad de Guadalajara. Y para que nos dé los detalles, está con nosotros, quien pertenece al Comité Organizador, Salvador Antonio Mesa García. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Pues que son varios eventos ya los que ha realizado en este tema y por qué la importancia de hacerlo en esta ocasión en Guadalajara. Bueno, Jalisco es uno de los principales productores de acuacultura de México, el Estado de Jalisco. Está entre los principales productores de tilapia, de acuacultura. Y el gobierno del Estado es un fuerte promotor de la acuacultura en el Estado. Conoce la importancia y el desarrollo de la acuacultura para generar empleos en el campo. Y bueno, ha sido muy interesado en que se lleve a cabo este evento. Aquí ya tenemos con este el cuarto año que lo organizamos en Guadalajara y en el Estado de Jalisco. ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? ¿Cuántos empresarios? Pues hay diferentes acuaculturas, dependiendo de la especie. Hay cultivos de camarones, cultivos de ostiones, cultivos de peces. Entre los peces está tilapia, trucha, bagre, carpa. Es difícil precisar un número. Cientos de miles, hablando en general en todo el país. Empresas también, hablamos de miles de empresas. Es una actividad que va a crecer y está creciendo mucho en México y en el mundo. ¿A qué se refiere en cuanto a crecimiento? ¿Qué significaba hace 10 años? ¿Qué significa ahora para el mercado? Bueno, según la FAO, la acuacultura es la actividad pecuaria de generación de alimentos que más crece en el mundo. Y en el mundo tiene un promedio de crecimiento de más del 8% anual. Han dado entre el 10 y el 8%, a veces 12%. En México, los últimos datos que se tienen son del 8 y 9% de crecimiento anual. Si lo comparamos con el crecimiento del pollo o de la producción de cerdo o de carne de res, pues son industrias que crecen, son muy grandes, son industrias muy grandes y que crecen a ritmos mucho más pequeños, no 1%, 1.5% si acaso. ¿Pero qué son, qué porcentaje mucho más grandes en cuanto al movimiento económico? No, pues digamos que en el pollo, en huevo, hablamos de millones de toneladas que se producen por medio de esa actividad pecuaria. En acuacultura hablamos de miles de toneladas. Todavía no llegamos a millones de toneladas, pero tenemos que llegar a millones de toneladas tarde o temprano. Sí, pero sabemos también, el consumo de pescado, por ejemplo, y mariscos, para los mexicanos se concentra mucho en la temporada de Semana Santa y Pascua y somos muy poco consumidores de esto, ¿no? Sí, bueno, el consumo per cápita en México es como del 9%, 9 kilos per cápita. Bueno, ya ha crecido un poquito, ya me quedé con un 4 o 5%. El promedio mundial es 18 kilos per cápita. Estamos a la mitad. Estamos a la mitad. El problema aquí es que las pesquerías, que es una de las principales fuentes, que ha sido la principal fuente de producción de pescados y mariscos, el 80% de las pesquerías están en su máximo nivel de explotación o sobreexplotadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a haber más producción de pescado por medio de pesquerías en el futuro, ¿no? Y la FAO proyecta que de aquí al 2030 vamos a ser cerca de 9 mil millones de habitantes. Hoy somos 7.5 mil millones de habitantes. El consumo, cuando tengamos los 9 mil millones de habitantes, se mantiene el consumo per cápita anual de 18 kilos por persona ahorita, sin considerar un aumento en el consumo per cápita. Nada más considerando el aumento en la población, se van a necesitar como cerca de 30 millones de toneladas anuales adicionales a las que se producen hoy. Y si las pesquerías no las pueden producir porque están en su máximo nivel de explotación, ¿de dónde van a salir esos alimentos? Pues tienen que salir de la acuacultura, obviamente, ¿no? Por eso es que está creciendo la acuacultura tanto en el mundo. Es una actividad interesante y de muchos retos, pero de muchas oportunidades también. ¿Cómo acercar ese producto a las colonias? Que el ama de casa, que si va a la carnicería, también está el producto, porque en una carnicería, por supuesto, encuentra res, puerco, pollo, pero pescados, mariscos, ¿qué tanto se está posicionando también? Sí, sí hay. Bueno, los mercados de abasto, aquí en Guadalajara, afortunadamente, tenemos el mercado del mar, de Zapopan, que es un mercado no exclusivamente de Jalisco y de Guadalajara, es un mercado regional que surte y distribuye pescados y mariscos. Recibe toda la producción del noroeste, Sonora, Sinaloa, Baja California, que es donde está concentrada quizá más del 60% de la producción de pescados y mariscos de la pesca, y llegan aquí a Guadalajara y de aquí se distribuye a todo el país. Entonces, aquí en Guadalajara tenemos la fortuna de tener ese pescado y tenemos un buen abasto, ¿no? Pero, y en México tienen el mercado de la Nueva Viga, donde concentra también toda la producción de México y tienen un buen abasto. Y regularmente las personas encuentran productos en mercados, en el supermercado y en mercados populares. Más pequeños, más pequeños. Pero lo principal es que haya volumen de producción, ¿no? Volumen, pero también que este desarrollo que se espera que tenga que haber, pues requiere de granjas, no solamente es producto que se saca del mar. Exactamente. O sea, ahí el espacio acuático ya está. El asunto es llegar a las ciudades o a las zonas conurbadas, hacer estas granjas, quitar árboles, hacer extensiones mayores. No, 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 no. A eso voy. Qué bueno que me aclara y me dice. No, no, no. En este foro van a hablar de la sustentabilidad. Sí, por supuesto. La agricultura es una actividad que nace ya con el concepto de sustentabilidad en la cabeza de todo mundo, ¿no? La agricultura cuando nació no había sustentabilidad y todavía hay mucho que hacer de sustentabilidad en la agricultura. Todavía hay pesticidas y algunos fertilizantes que llegan y se vierten en los ríos, que llegan al mar, etcétera. No voy a hablar mal de ellos, pero la acuacultura nace ya con ese concepto en la cabeza de todo mundo y afortunadamente las granjas acuícolas están muy supervisadas, tienen que cumplir normas que nunca cumplieron en su momento, ni las granjas de pollo, ni las granjas de cerdos, porque no se conocían y no había, ¿no? Ahora la acuacultura nace dentro ya de ese contexto y cada granja tiene que estar certificada y tiene que estar cumpliendo estudios de impacto ambiental antes de hacerse. Y además son más reducidos los espacios, ¿no? Son más reducidos, sí, por supuesto. Bueno, no, comparado con las granjas de pollo y de cerdo, quizá más o menos están, las granjas de pollo y cerdo intensivas, ¿no? Quizá más o menos ahí comparten el tamaño, pero sí ya tienen ya que nacer con todo un programa de sustentabilidad que tienen que cumplir por normas oficiales mexicanas, ¿no? Y además el mercado lo exige así también. Entonces ese no va a ser, no va a ser, no va a ser un problema. Ustedes organizan este foro, pero por supuesto habrá presencia del gobierno, de CEDER, una buena plataforma para hacer peticiones. ¿En qué serán esas peticiones? Apoyos, promoción de sus productos, ¿qué les falta a ustedes por parte del gobierno? Bueno, como es una actividad nueva, está en algunos casos, es desconocida para muchos sectores del mismo gobierno, ¿no? Incluso de estatal y federal. Entonces la actividad tiene que lidiar con problemas de sobre regulaciones, por ejemplo, ¿no? Hay que cambiar el uso del suelo en un lugar agropecuario donde antes se producía ganadería o alguna otra actividad pecuaria y ahora va a ser acuacultura. Hay que cambiar el uso del suelo, hacer trámites, reglamentos. Las tarifas eléctricas no son las apropiadas comparadas con la agricultura o la ganadería o la agricultura. La acuacultura todavía no está considerándose en esos rubros por desconocimiento, no porque no se quiera o alguien lo niegue, ¿no? Sino porque todo lleva un trámite, lleva un proceso, ¿no? Y va caminando poco a poco. Entonces los productores lo que más piden siempre es que esos procesos se agilicen. A ver, ¿y cuándo tendrán la oportunidad de la gente que nos ve y nos escucha que estén en este sector y que tengan el interés de acudir? ¿Cuándo será el foro? El evento es, son dos días de conferencias, hay 63 conferencias en dos días en temas diversos. Tenemos la principal sala de conferencias sobre la tilapia, que es lo que importa más aquí al Estado y donde el Estado quizá tiene una potencial muy grande y los Estados, la región, digámoslo así. Y tenemos una sala de conferencias de los productores de peces y plantas de ornato, que también es una actividad muy importante en Jalisco. Tenemos una sala de conferencias de acuaponia, que es una actividad que está también muy interesante, es una combinación de producción de peces y plantas, utilizando la misma agua, el agua que... Que oxigena la piel. El agua que pasa por los peces, lleva nutrientes de las excretas de los peces, que al pasar por las plantas sirven de fertilizante y las plantas de ahí se fertilizan y crecen también. Es algo que está creciendo mucho, que tiene un gran futuro. Y tenemos una sala de conferencias de un simposio que organizamos con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, sobre zootecnia acuícola. Esas cuatro salas de conferencias se van a llevar el 27 y 28 de septiembre. Y previo a eso tenemos dos días de pretalleres, donde participa una empresa extranjera de Estados Unidos, que es una empresa muy importante en el desarrollo de tecnologías de acuacultura de recirculación, donde se recircula el agua, en vez de estarse entrando el agua y sacándola constantemente, se recircula el agua y por medio de filtros se limpia, se vuelve a acondicionar para que vuelva a entrar al sistema de cultivo, y entonces el uso del agua disminuye considerablemente. Tenemos un taller de dos días, 26 y 27, y un taller de extensionismo acuícola, para preparar a las personas que trabajan en el gobierno, en sectores de gobierno, que hacen, que llevan asesoría a los productores rurales, que estén mejor preparados. Que estaremos al pendiente de este foro, que compete a ustedes como empresarios, que les vaya bien, pero que también nosotros como consumidores tengamos un buen producto en nuestra mesa. ¿Y por lo que hacen en dónde, perdón? ¿Teléfono? En el teléfono 36, 32, 23, 55, la empresa se llama Designs Panorama Acuícola, es una revista que hacemos nosotros ahí, ahí pueden llamarnos y tener toda la información a la mano. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa, le invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresando, platicaremos de lo que pasa en el Congreso de Jalisco y esta crisis política. Gracias. Gracias.